Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. El Gaula Militar del Oriente, en articulación con el CTI de la Fiscalía y el Ejército Nacional, logró la liberación de la esposa del futbolista Freddy Inestrosa, jugador de Águilas Doradas, y quien había sido secuestrada en la noche del miércoles 14 de marzo. La Mesa de Convivencia y Derechos Humanos realizó un plan de desarme en el Centro de Reclusión Transitorio de Río Negro, donde voluntariamente los internos entregaron armas cortopunzantes de fabricación rudimentaria. El Comité Interinstitucional de Flora y Fauna Silvestre de Antioquia realiza la campaña Mi Compromiso Natural, para evitar que los animales y plantas sean extraídos de su hábitat y posteriormente comercializados durante Semana Santa. En medio de operativos de solicitud de antecedentes en Avejorral, la policía capturó a un hombre contra quien pesaba una orden judicial por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. Un menor de edad se salvó de morir al caerle un tanque de agua en la vía El Retiro La Ceja. Un menor de edad se salvó de morir al caerle un tanque de agua en la vía El Retiro La Ceja. Un menor de edad se salvó de morir al caerle un tanque de agua en la vía El Retiro La Ceja. Un menor de edad se salvó de morir al caerle un tanque de agua en la vía El Retiro La Ceja.